Bienvenidos y bienvenidas a la cómic, esto empieza, primerita charla, así que agarraos que vienen curvas, hay bastante tralla, vamos a ir por faena y al turrón. Primero, somos Rafa y Javi, tenemos un canal de YouTube, CodeLitv, donde hablamos de temas de diseño, arquitectura de software y un poquito lo que vamos a ver aquí, compartiéndolo también con entrevistas que hacemos a gente que hace cosas. Entonces, si os queréis, podéis suscribir youtube.com barra CodeLitv. Al caso, vamos a hacer un flashback. Sí, esta charla es también una excusa para contaros la historia de cómo Javi y yo nos conocimos, que fue en el 2015 en una Crafters de Barcelona conferencia, que Javi dio una charla sobre la empresa donde estaba, que era Ubinum, de cómo replantearon todo el software, cómo estaban haciendo por dentro, cómo migraron todos los datos, la forma de pensar in model, where it model. Entonces, en esta charlita, ahí estaba don Javier Ferrer, jovencito, hace ya, es que es una década que nos conocemos Javi ya, y ahí estaba yo. Interesante también de que hice la charla, fue muy bien, a la gente le gustó muchísimo y fue muy interesante, a mí también me gustó mucho, nivel que acabar la charla es cuando salimos y pillé por banda Javi, oye, vamos a comentar cositas porque nosotros estamos haciendo de una manera algo diferente y creo que puede estar guapo tener esa conversación ahora mismo porque nos podemos aportar mucho mutuamente. Entonces, a mí me gustó mucho y en 2015 puse este tuit de, hostias, no viste cómo Javi lo clavó y en su presentación es todo un crack, que es lo que es. Rafa, tú lo ves así y dices, fua, qué buen chaval, o sea, tiene hasta cara de buen chaval. Es de esas personas que es capaz de buscar este thread, esto es una captura de pantalla real, y en 2019 contestarse a sí mismo. Y Bonito me retrasa. Entonces, cada uno tiene nuestras cositas. Entonces, vamos a hacer un pequeño flashback a lo que se exponía en esa charla de 2015 para luego revisitar, en base a los aprendizajes y las hostias que nos hemos dado desde entonces, pues cómo lo haríamos a día de hoy o qué alternativas contaríamos o tendríamos en cuenta. Entonces, flashback muy rápido. En esa charla se plantea toda una serie de replanteamientos que había de la forma de hacer, de pasar de un modelo de dominio anémico basado en DTOs y arrays asociativos de PHP y cosas así, a un modelo de dominio rico donde vemos que hay ya uso de value objects, donde se encapsula en un name constructor la lógica de instanciación de una clase pedido, donde también se hace uso de, por ejemplo, principios de ley de Demeter, de no hables con desconocidos, y se encapsula el añadir un producto a ese pedido en un método que es el que hace realmente el new order line. Con lo cual, hay cositas que, hostia, que ya están muy guay. O sea, suponían un pasito adelante. El cliente de cómo quedaría esta posible clase o agregado sería este. Y aquí el problema que se planteaba era este. Oye, tenemos un listado de productos, somos un marketplace, y queremos empezar a hacer esto de empujar la lógica de dominio hacia los modelos para que tengamos alta cohesión, bajo acoplamiento, orientación a objetos y ese tipo de cosas. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que si queremos empujar la lógica a esos modelos, tenemos que tener modelos pequeñitos, porque si no, van a acabar con 20.000 métodos. Entonces, tenemos que tener una consulta por cada uno de esos modelos, y por lo tanto, si esos modelos tienen que ser pequeños, si esos agregados tienen que ser pequeños, vamos a acabar con muchas consultas. La de dame el listado de productos, y por cada uno de estos productos, dame sus nombres en el idioma que está el usuario, dame los ratings de media, dame el precio, dame la opinión destacada, y N consultas al final. Estas consultas las podríamos cachear, pero eso era mitigar el problema y realmente no nos solucionaba la problemática porque al final vendría Google a la página 10 y se comería esa latencia de tiempo de carga. Entonces, no nos solventaba el problema y complejidad. Y entonces, acabamos con una historia de decir, hostia, pero entonces esto del domain driven design es como que la performance se la come y no entiendo nada porque esto se supone que no va de rendimiento. Entonces, ostras, ¿qué estaba pasando aquí? Que estamos intentando usar el write model para operaciones de lectura, para los listados en este caso. Entonces, espérate, ya en esa charla se plantea la introducción del read model y se plantea introduciéndolo como una carpeta aparte, ahí la vemos, read model, al mismo nivel, en este caso, que es las carpetas de Onion Architecture, de aplicación, dominio en infraestructura, y dentro de ese primer nivel que viene determinado por la arquitectura es donde estarían los casos de uso en ese enfoque. Se da una vuelta de tuerca más y esto no hace falta que lo entendamos. Simplemente el propósito de comentar esto es para que veamos el nivel de sobreingeniería que se alcanza en este punto. Esta fue la slide que hizo que al acabar la charla yo hablaré con David. Exacto. Aquí tenemos un patrón builder que es, no, no, oye, dame los productos de la home, de la categoría X o lo que sea y luego vamos a ir complementándolo con los nombres para que sea fácil. Y entonces, pues nos montamos aquí una arquitectura que si proyectores, que si joiners para no sé qué y no sé cuánto y luego con cuatro líneas esto es súper fácil. Lo típico que dices, ya, pero de la desmágena que hay ahí detrás. Entonces, hasta aquí el flashback de decir, hostia, eso no acababa de encajar. La solución que se llegó en ese punto sigue teniendo mucho margen de mejor. Totalmente. Y para seguir con la charla, que hace falta estar alineados en este punto con el foco actual y sobre todo con qué entendemos con entidad versus aggregate versus aggregate root, que es una de las cosas cuando entramos en este mundillo de modelar que más rayan, porque es el aggregate root, cómo lo plasmo en mi código. Entonces, si pensamos como entidad en lo que estábamos viendo antes de la página de Ubindo, en el listado de productos, pues un producto no es nada más algo que tiene un identificador, podemos identificarle a partir de ahí una serie de value objects, cosas que tienen pues su valor, pues como que sea el nombre, el precio o las imágenes. Es importante, en este caso veamos que también el producto tiene una serie de reviews. Reviews no está al mismo nivel como puede estar, por ejemplo, el tema del nombre del producto. ¿Por qué? Cuando la review tiene un identificador, una review la puedo modificar, tiene mucha más entidad, es otra entidad. Entonces, aquí vemos que nuestro producto dentro tiene reviews. Y en la forma como interactuamos con este producto, por ejemplo, de, oye, dame el número total de imágenes que tenemos, cuando estamos pensando más en formato de entidad clásica, es algo tal que así. Hago un product.images.len. Pero aquí, importante, no estamos respetando la ley de Meta, porque estamos hablando con desconocidos. Product tiene que hablar con lo que hay de dentro, o sea, mi cliente tiene que hablar con Product, que tiene que hablar con lo que hay de dentro para darle el tamaño total de cuántas imágenes tengo. Esto aquí es el concepto que más cambia con aggregate y aggregate root. Pues pensamos en aggregate root, aquí se ha visto ahora puesto dentro de Product, como algo más el punto de entrada. Esta es nuestro punto de entrada y una cosa que nos facilita mucho el hecho de cómo vamos a interactuar, porque vamos a respetar siempre de Meta. Y a partir de ahora, ¿qué quiero acceder a imágenes? Pues Product.images. ¿Qué quiero acceder a algo de review? Pues lo hago a primer nivel. Nunca va a haber un puntito, puntito, flechita, flechita del lenguaje que utilicemos. Queda todo mucho más cocinado dentro de este agregado y es la forma más fácil de mantener nuestro código. Sí que es verdad, también te meten muchas limitaciones. Al final, resumen, una entidad pues tiene algo, un identificador y puede ser una persona que tiene identificador X y que cambia su value object de nombre. El agregado, el agregado es algo conceptual, no existe en código, no hay una clase que sea agregado. Lo que existe en el código es el aggregate root, que es la clasecita, en este caso Product, que va a ser la puerta de entrada y nosotros siempre que queramos interaccionar con cualquiera de los elementos que hay dentro de ese circulito conceptual que es el agregado Product grande, entonces lo vamos a hacer a través de la puerta de entrada que es el aggregate root de Product. Esto, ¿qué nos garantiza? ¿Cuál es el beneficio de esto? Pues al final, el beneficio que nos aporta la encapsulación, que esto es, viene de ley de Demeter, no estamos inventando nada nuevo en 2024, sino que esto viene desde hace un montón de años y por lo tanto los beneficios ya son conocidos en la industria, a nivel de encapsulación y por lo tanto a nivel de tolerancia al cambio. Yo ahora si cambio cómo se modela Images, ninguno de mis clientes se entera, porque el contrato al que se están acoplando es simplemente a la API de Product que tiene el total Images, que me devuelvo en entero y con lo cual, oye, aquí paz y después gloria, que tú por dentro cambias Images de una raya a una lista, a un link en link, me da igual. Y esto se lleva a otro extremo también, no es solo cuando voy a interactuar con este tipo de métodos, sino cuando voy a construir mi objeto. Yo no voy a hacer un new de Product, no le voy a pasar un Product ID, un Product Name, un Product Price, por mucho que así se esté modelando por dentro, sino que le voy a pasar escalares primitivos, porque yo no sé cómo está modelado un Product por dentro, por dentro lo que quiera. Y si por lo que fuera cambiamos la clase que lo de Product Name se llama Product Full Name, pues no pasa nada, este gratis el cambio, porque está autocontenido dentro del Product. Entonces, esto es importante, ya todos estamos en la misma página, diferenciamos entidad de agregado, de Agreed Root, y la premisa de toda esta charla es que queremos que estas entidades, que estos Agreed Roots, tengan lógica, que no esté en la capa de servicios, sino que también respetemos otro principio también de hace muchos años que tiene que ver con Teldonask, de oye, dime qué tengo que hacer y ya me encargo yo, de forma cohesionada, la lógica con los datos, de hacer eso dentro de la entidad Product. Entonces, todo parte de esa premisa. Si tenemos las lógicas metidas, empujadas hasta el punto más profundo de nuestro dominio en estas clases, estas clases van a empezar a crecer. Y como no queremos tener clases inmantenibles, las tenemos que dividir. Por eso lo de Product, lo de Images, etc. Y es aquí donde viene el problema de N más 1, que se conoce de, oye, tengo que hacer una query para saber cuál es el listado de productos que le tengo que enseñar a este usuario en esta ubicación que tiene estos productos en carrito, cualquier condición que condicione eso, y una vez tengo esa query de esos identificadores de productos, la tengo que nutrir, siendo N el número de elementos con los que lo voy a complementar, el precio, el rating, lo que sea. Vamos a verlo pasito a pasito, ¿no? ¿Cómo vamos con esto? Tradicionalmente, ¿cómo hacemos la petición antes de tener agregados pequeños? Y vamos a ver ahora cómo cortarlos y qué pasa cuando hacemos este tipo de cosas. Pero tradicionalmente, tenemos un cliente, puede ser mobile, la API, lo que fuera, para GetProducts, devuelve todos los productos que era nuestra aplicación, nuestro sistema, el cual a base de datos ya hace una query. Hacen la query ya porque es products, reviews y usuarios, que esto me acaba devolviendo todos estos datos. Y lo que hemos dicho, esto lo que acaba devolviendo es los datos del producto, estoy haciendo un join con todo el tema de reviews, tanto para sacar el listado de reviews para mostrarlo, como puede ser para sacar la media de puntuación, valoración de este producto. Y además, por cada review, me hace falta tener el dato de cada usuario. Entonces, aquí el problema se está multiplicando porque en verdad el join es una query que te devuelve muchas, muchas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora y también la premisa de la charla de having? Queremos agregados pequeños, entidades pequeñas que sean lo más manejables posible y que es con el lenguaje ubico que trabajamos en el día a día. Si en el día a día nuestro producto tiene esto y por qué en la página de home que estamos listando, la de búsqueda, que es muy diferente y tiene más datos, tenemos que modelarlo de esta forma. Entonces, decimos, no, lo cortamos y vamos a modelarlo tal y como lo hablamos en el día a día. Así que tenemos por otro lado producto, todo bien, tenemos por otro lado product review y esto en código se materializa y está por separado. Lo tenemos en modulitos por separado respetando la arquitectura de unión que hablábamos antes y cada uno con su valor de objetos, su infraestructura y todo crece por separado. Una review se crea sin tener nada que ver con producto menos el identificador de qué producto pertenece y un producto no tiene ni idea de reviews. Démonos cuenta que aquí ya hemos introducido un cambio y es que la jerarquía de directorios ya no viene determinada por la arquitectura de software que estamos siguiendo sino que en un primer nivel tendríamos el módulo que le determinamos o subdominio en terminología de EDD al que estamos afectando que en este caso también tiene que ver con el concepto keyword para el que quiera buscar más información de Screaming Architecture de oye pues esto me está chillando a la cara de que si a mí me dicen oye modifica los ratings para que ahora en vez de ser de una escala de 0 a 5 sea thumbs up thumbs down pues yo ahora abro SRC y me encuentro ahí product reviews como primer nivel no me encuentro en primer nivel esa carpeta de application que veíamos antes. entonces aquí ya sería una iteración más que estamos dando la vuelta. Claro pero esto no claro esto parece la panacea ¿no? de tenemos el código bonito está todo bien modelado es el día a día parece que va a ser un mundo yuppie hasta que llevamos esto a producción llevamos esto a producción y ¿qué es lo que pasa? que el cliente tiene que hacernos peticiones como era antes pero ya no funciona nuestro sistema como antes ya no tenemos ese producto cuando haces todos los joints sino lo que tenemos ahora es que el móvil tiene que pedirnos los productos nosotros hacemos el set all from products que solo tenemos los datos de producto y nada más no hay ni usuario ni reviews una vez el cliente obtiene todos los productos coge todos los ideas de estos productos y dice oye dame las reviews de estos productos y una vez y mira somos buena gente eso sí y en lugar de que haga 5 o 10 peticiones por cada producto que devuelve hacemos un endpoint para hacer todas las peticiones de golpe estamos optimizando un poquito pero claro devuelve todas las reviews ¿qué pasa? de cada review queremos tener los datos del usuario que ha hecho esa review así que tenemos que hacer otra petición para también todo agregado devolver estos datos ¿esto qué pasa? que en mobile cuando normalmente claro no solemos ser la misma persona que hace la aplicación mobile que la aplicación que hace el backend y tú le das esto a alguien de mobile y te empieza a gritar a rayar que esto no se puede hacer claro estamos haciendo tres peticiones cuando antes era solo una haciendo que si alguien tiene mala cobertura estoy en medio metro se queda la web medio renderizada gastando mucha más red es todo mucho más complejo también de mantener que antes y démonos cuenta que encima en este caso es especialmente sangrante porque estas peticiones no se pueden paralelizar porque una depende de la otra yo primero tengo que saber qué productos tengo en este listado para luego sacar las reviews para en base a esas reviews luego sacar los usuarios de esas reviews con el avatar y lo que quiera de ahí con lo cual en este caso es que no podemos ni siquiera desde cliente decir bueno pues las suelto todas a la vez y oye luego ya me voy yo apañando aquí es el típico mantra que surge de muy bonito pero la performance va fatal falta una piecacita falta una piecita que es el mantra que veremos también en esta charla entonces es que si el problema es este estamos usando tanto escritura y lectura estamos compartiendo muchas cosas en lugar de tenerlo por separadito al final esto lo veíamos antes en la slide esta que salía Zoiber y es el listado que se nos está escapando ahí porque lo estamos intentando coger con las pinzas de Great Model y no podemos con lo cual vamos a ver cuatro alternativas para dar respuesta a esta problemática entonces primero vamos a hablar de Epic Gateway luego de Controller que hacen de Orquestador luego de Repositorio como Anticorruption Layer y finalmente de Proyecciones cada uno de estos enfoques tiene sus pros y sus contras entonces vamos a ir un poco a machete vamos a quedarnos con la foto de qué particularidades tiene cada uno o cómo se podría implementar a grandes rasgos y luego si queréis debatimos un poco Epic Gateway venga vamos a ello primero partimos de esta premisa tenemos el cliente que hace las tres peticiones queremos evitar eso ¿qué hacemos? nos olvidamos de los detalles de implementación de la consulta SQL y cogemos al cliente y nos lo llevamos un pasito atrás introduciendo ahí en medio otro punto más un nivel de abstracción un nivel de indirección que sería ese Epic Gateway como lo podría ser Crackendee por ejemplo esto ¿qué conseguiríamos? pues que el cliente hace sólo una petición y es el Epic Gateway quien al final hace la de Orquestador ¿qué pasa? pues que aquí tenemos ciertos beneficios porque ese Epic Gateway podría incluso cachear para que todos los clientes se beneficien de eso o cualquier otra historia al final me va a devolver el JSON que yo quería conforme estaba contento los clientes así que perfecto lo malo del Epic Gateway es que cuando hablas con gente que se dedica a desarrollar Epic Gateway te dicen oye así no es como se usa un Epic Gateway esto es más una capa de orquestación que estás haciendo y no es el pensamiento de un Epic Gateway que te da pues centralizar todas estas llamadas el tema de performance y tal aquí Epic Gateway también nos darían otros beneficios como por ejemplo el hecho de decir oye las peticiones de sacar el listado de productos pues esa petición el Epic Gateway posiblemente a nivel de configuración lo podemos hacer que no solo lo haga a un backend sino que hagan la misma petición cinco veces para ver qué backend le responde antes y se queda con esa respuesta a pesar efectivamente de estar implicando mucha más carga para el sistema en general estaríamos priorizando por tanto el tiempo de respuesta en ese tipo de enfoques siguiente alternativa controller orquesta aquí ¿qué hacemos? aquí nos quitamos ese Epic Gateway pero queremos ese punto donde incidir y centralizar con lo cual metemos un controller un controller de que recibe la petición HTTP del framework de Spring de Next de lo que sea pero es este quien por tanto llama a estos casos de uso ya no haciendo uso de red sino directamente tiene el new instanciado llama la función como lo que sea pero ya estamos hablando a nivel de aplicación sin salir de red entonces en este caso ya no estamos hablando de endpoints sino que estamos hablando de casos de uso de Product Finder de Reviews by Product Searcher de User Searcher etc. la base de datos puede ser diferente para cada uno de estos módulos y cada uno de estos servicios si quisiéramos o puede ser la misma y estamos en un monolito y a vivir que son dos días y también hay que decir que muchas veces monolito pero también es nuestro día a día muchas veces hay mucha crítica a los microservicios claro que si microservicios tenemos microservicios de Product Reviews el de Product el de Price el de no sé qué ahí no hay cohesión ahí estamos separando muchas cosas que tienen en sí una cohesión el hecho que hemos hecho ahí de juntarlos todos en esa aplicación más monolítica en esa aplicación más monolítica en verdad lo que nosotros entendemos como servicio y un tamaño más ideal del servicio lo que tiene cohesionado por contexto pues va todo juntito siguiente repositorio como Anticorruption Layer esta es de las más curiosas ¿por qué? porque aquí partimos del último estado que veíamos donde tenemos el controller que está haciendo la de orquestador y lo que hacemos en este caso es decir oye no me voy a juntar todo en un único caso de uso no voy a orquestar nada sino que voy a tener el Product Finder esto lo reubicamos y lo que hacemos si entramos un poquito más a bucear en ese Product Finder lo que estaría pasando es que se estaría apoyando en un repositorio a través de una interfaz para desacoplarnos de todas las operaciones de entrada y salida que nuestros test unitarios tuvieran eso ese contrato esa interfaz como punto de corte para poder falsearlo hacer un test double y que vayan rápido sin comernos esas latencias y tendríamos la implementación de Postgre MySQL lo que fuere que es el que tiene la consulta que como vemos aquí estamos volviendo a meter los joins la gran diferencia con el concepto que veíamos antes es que desde ese punto que representa la capa amarilla del Product Repositorio para afuera eso queda encapsulado los monstruos se quedan en la capa de infraestructura en ese Postgre Product Repositorio y con esos joins y lo que me devuelve el Product que me devuelve es el que estoy pintando aquí que dices hostia es el mismo que antes hemos dado la vuelta no porque ¿dónde está el matiz importante? el matiz importante está en que esto si nos fijamos en el árbol de directorio si lo volvemos a sacar estaría dentro del módulo o subdominio Product que estaría dentro del contexto de la tienda ¿y qué pasa? que por tanto este Product que veíamos en código incluso ahora no sería el mismo Product que estaríamos usando para escritura desde por ejemplo el contexto del Seller Backoffice cuando decíamos que estamos en un Marketplace y los vendedores que venden a través nuestro tienen su Backoffice donde suben productos en CSV lo que sea entonces ahí modifican el precio y tal esas operaciones de escritura suceden en ese contexto donde hay otra clase Product que sí que tiene cohesionado y encapsulado toda la lógica de validación o cualquier cosa que haya en ese tipo de operaciones a diferencia del producto que estamos devolviendo desde esta otra representación que queda encapsulado en ese repositorio si vemos la comparación con lo que lo que estábamos hablando antes del Flashback de 2015 y tal ahí lo entenderíamos como un todo o nada de decir oye no está el Great Model y el Read Model y es como no no ya vemos que esas líneas en el enfoque actual son más difusas porque en este Shop hay cosas que actúan como de Read Model pero pueden haber cosas que actúen como de Great Model porque suceden en Shop no es que Shop es un contexto de lectura o escritura bueno depende de las acciones que estemos hablando entonces esto si os fijáis el código de colores lo hemos respetado con Union Architecture Capitas de Infraestructura aplicación Dominio siguiendo la ley de dependencia la regla de dependencia de fuera hacia adentro donde las capas más internas no deben acoplarse con las capas más externas para garantizar esa cambiabilidad y tolerancia al cambio y testabilidad perdón y por último cuarta alternativa proyecciones esta la más interesante es esta y bueno al menos la que te hace el momento click que todo cambia y dices vale ahora todo encaja esto es lo que me faltaba a mí pero vamos a ver la necesidad antes de nada entonces tenemos aquí lo que veíamos antes de la web de productos estamos en lista de productos y tenemos una serie de atributos hemos visto tenemos el id el usuario de name y urls esto lo que tenemos ahora es la base de datos nuestra base de datos esto se materializa de esta forma pero hay una cosa interesante aquí que es el tema del precio esto no es para decir que sea mi tienda repito lo que fuera y vendemos productos es un marketplace ¿qué significa esto? que en el mismo producto podemos tener ocho proveedores que lo ofrezcan y quizás alguien le ofrece un precio más alto que otros y otro más bajo que otro por lo tanto nosotros que hacemos en la web mostramos el precio de quien lo ofrezca más bajo porque queremos siempre beneficiar lo máximo a las personas que van a comprar aquí ¿cómo hacemos esto? porque este campo tradicionalmente podría ser pues mira hago un join con la tabla precios del producto y hago el que sea más bajo eso sería como lo clásico pero esto de aquí se va a optimizar para evitar este join y ganar performance que en este caso quizás no tendremos tanta ventaja de performance como si con otro tipo de casos pero hay otros casos como contadores y cálculos de medias que ganamos muchísimo entonces ¿cómo podemos llegar a hacer esto? hemos visto ya antes que comentaba Javi que tenemos dos contextos uno el de seller backoffice que es donde se crean los productos y todo y otro el de tienda que es el que os acabamos mostrando está el listado de productos el buscador y todos los conceptos relacionados así que nosotros ahora estamos en el contexto de seller backoffice alguien está modificando el precio por ejemplo de un producto en este caso pues llama a nuestro controlador el cual llama a nuestro caso de uso de product price updater aquí vamos a interaccionar todo el rato con nuestras entidades le hemos puesto prefijo ¿por qué? porque vamos a tener un producto que está en el contexto de seller backoffice y vamos a tener un producto que está en el contexto de shop si ambos se llaman product esto va a pasar al principio tenemos dos clases product y ya cuesta navegar al que tengamos este tercer contexto necesita product y el cuarto y el quinto haces comando 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 cualquiera sea tu short para ir a la clase y no vas a saber cuál es cuál y es súper chungo de navegar entonces mucho mejor le ponemos el prefijo del contexto que es es mucho más fácil de ver y esto lo hacemos tanto con nuestra entidad con el repository y en verdad con el caso de uso que tenemos ahí product price updater también será el backoffice product price updater porque puede haber otro caso que se llame igual que sea en otro contexto entonces respetamos que el contexto que entendamos más como de origen main quizás no tiene prefijo y los demás sí pero si tomamos la decisión de que todos tienen prefijos a tope con eso porque estamos siguiendo una regla y lo importante de las reglas es seguirlas y que sean siempre bien usadas entonces la magia no está aquí o sea la magia bueno acaba guardando esto va a una implementación que puede ser de postres por ejemplo pero la diferencia es que en el momento que está actualizado el precio lo que hacemos es llamar una nueva pieza nuestra nueva que hemos puesto de por medio que es el event bus el event bus es algo que nos va a publicar eventos de dominio y después vamos a poder escuchar estos eventos de dominio para interactuar y eventos de dominio imaginemos como cosas que han pasado en este caso que es lo que ha pasado con este event bus implementación por ejemplo de RabbitMQ que se ha modificado el precio de un producto entonces eventos cosas que han pasado siempre el nombre pasado para poder reaccionar esto va a un sistema de colas que puede ser RabbitMQ podemos usar SNS podemos utilizar Kafka o podemos hacer en memoria el beneficio que queremos no es tanto de performance ni todo esto sino de modelar bien nuestro dominio que el código sea más fácil de mantener testear lo podemos hacer en base de memoria y para empezar nos viene más que de lujo entonces claro este evento acaba llegando a algún sitio y ese sitio que llega es a nuestro consumidor de eventos el cual se encarga de mandarlo a nuestro subscriber en este caso hemos cambiado de contexto ya estamos en Cerebra Coffees ahora estamos en Shop en Shop que es quien muestra el listado de todos los productos entonces a este de aquí tenemos un caso de uso que ya tiene unos nombres que ya empiezan a ser largos y divertidos pero explícitos es lo bueno estamos recalculando el precio del producto cuando el precio del producto es actualizado es un poquito redundante pero vemos que ahí hay ese SVP que significa ser el Backoffice Product que si no no nos cabía bien en las slides entonces esto de aquí llama a su caso de uso esto se puede hacer o no o sea puede estar todo junto en el subscriber o podemos separarlo en el caso de uso nosotros se vamos a separar en caso de uso porque muchas veces a este mismo caso de uso de Product Price Recalculator le llama el subscriber o le puede llamar otra acción de la propia web entonces así se puede reutilizar esta pieza pero perfectamente podría estar junto ¿qué hace este caso de uso? pues este caso de uso va a ver oye para este producto ¿qué precio teníamos hasta ahora? entonces con el precio que teníamos hasta ahora es este precio que teníamos hasta ahora es más alto o más bajo que el nuevo que me ha venido si es más alto que el nuevo que me ha venido pues lo actualizo y pongo el precio nuevo si no, no hago nada es lo único que hace este caso de uso por lo tanto interactúa con el agregado ahora sí Product de Shop y lo guarda en el Product Repositor y de Shop entonces con esto hemos dado la vuelta y hemos hecho un campo proyectado dentro de Shop y aquí siempre siempre vamos a tener el precio más bajo eventualmente bueno siempre siempre esta consistencia eventual y estas cosas que nos traen las las colas problemas nuevos que antes no teníamos pero era muy guay pero lo que sí que ha pasado creo que antes teníamos un Select con un Simple Join ahora tenemos este Big Picture que esto pensamos que son un montón de clases un montón de horas picando si no tenemos conocimiento de temas de sistemas de eventos aprender todo esto meter el bus en memoria o el que fuera y porque somos buena gente también testemos todo esto así que el curro por dos pero que sabemos que no es un beneficio nos ahorra lo bueno de esto que lo tenemos separado en tanto en el contexto de back office que veíamos antes como en nuestro contextito de Shop por lo tanto todo queda muy ordenadito aquí importante hemos introducido muchos niveles no de indirección o sea desde que sucede algo de que se le cambia el precio hasta que eso repercute en que se actualiza para que en la web salga al mínimo ostras toda esta cadena de desdichas y movidas no es poca cosa entonces cuando introducimos toda esta complejidad incluso con sistemas de mensajería distribuidos que acarrean sus problemas de mensajes duplicados y qué pasa si llegan desordenados y no sé qué no sé cuánto es como tenemos que tener muy claro cuál es el beneficio que estamos aportando porque si no estos problemas nos van a comer demasiado y va a llegar a un punto que van a decir va tío pero es que ves estas flipadas de la gente de Scodel y no sé qué entonces es como vamos a calmarnos entonces cuál es el beneficio que estamos introduciendo con todas estas capas de indirección y tal pues la independencia de equipos qué pasa que si somos un equipo de dos personas todo este jaleo no tiene sentido seguramente seguramente al menos a priori pero qué quiero decir que la gran diferencia del join que veíamos antes con el proyectar y redundar y replicar información y que esté esa información repetida en múltiples bases de datos de múltiples equipos y tal no tiene tanto que ver ni siquiera con algo puramente técnico sino que tiene que ver con algo mucho más a nivel estratégico que es la gran parte olvidada de Domain Driven Design y que nos habla de eso de que nuestro código debería reflejar la estructura organizacional de nuestra empresa y que si tenemos un equipo orientado a ese back office de vendedores eso tenga un impacto a nivel de la base de código y si tenemos un equipo para el vertical por decirlo así de la tienda eso tenga un impacto a nivel de equipo y con estas soluciones lo que estamos buscando lo que estamos potenciando es la autonomía e independencia de esos equipos de igual que hablamos a nivel de micro diseño de clases de code smell si lo tenemos muy aceptado de por ejemplo intimidad inapropiada cuando hablamos de que tenemos esas propiedades que tienen esa visibilidad que permite que otras clases accedan directamente a las propiedades y están constantemente o feature envy no es joder envidia de features ¿no? ese code smell al final ese code smell al final lo que nos viene a decir es hay una clase que todo el rato le está pidiendo datos a otra clase ¿no? dame el link dame el width dame no sé qué dame el name es como hostia ¿no será que la lógica que estás haciendo en esta otra clase deberías de meterla aquí? porque estás viéndote obligado a exponer esos getters para que otros los puedan consumir pues hay esos mismos principios a nivel de diseño pero a nivel macro es decir hostia estamos haciendo un endpoint en el servicio de shop de get reviews no sé qué ¿por qué es que hay otro equipo que necesita esa información para hacer no sé qué caso de uso? entonces es como ostras pues es lo mismo es ese feature envy pero llevado a nivel macro de esta otra forma lo que estamos haciendo es invertir el control es llevar también ese principio de inversión de control que tan asociado lo tenemos a nivel de clases pero llevarlo a nivel de sistemas porque ahora el seller backoffice que es donde se produce la acción primaria de cambiar ese precio no se preocupa de nadie simplemente oye yo publico el evento y venga que no se ha escondido y un patenío quien quiera escuchar el evento pues que lo escuche y actualice su tabla pero respetamos el principio de abierto a cerrado de solid también porque si mañana aparte de shop aparece analítica pues analítica simplemente va a escuchar los eventos que le interese y no vamos a tener que modificar ninguno de los casos de uso primarios que ya están en nuestro sistema con lo cual estos son los beneficios que estamos buscando con este enfoque que no nos compensa porque no tenemos múltiples equipos porque no tenemos la complejidad que justifique introducir este tipo de soluciones pues oye mucho mejor porque nos lo ahorramos y tiramos por la join y capa de anticorrupción con el repositorio y a funcionar y fácil esto queda muy bonito en el currículum pero queda más bonito en el currículum saber qué usar cuando es necesario y no meter su ingeniería cuando no es el caso esto también puede estar en un solo repositorio no tiene por qué estar un equipo con su repositorio de código y otro con otro repositorio cada uno del lenguaje podemos tener el modo repo y todo junto y otro beneficio de esto también es que muchas veces lo que pasa es que el commit de hoy el legacy de mañana entonces acabamos teniendo nuestro código pero el equipo rota mucho viene nueva gente no le acaba de gustar esto no quiere trabajar con ese código quiere trabajar con lo nuevo estamos desacoplados con el event base de por medio que queremos hacer otra cosa nueva pues se mete de por medio y podemos fácilmente quitar y migrar features es muy fácil con esto vale avanzamos cositas ya recapitulamos para llevarnos mensajes clave de todo esto debate abstracción y cosas locas muy sencillo primero el tema de los repositorios como capa de anticorrupción de oye pues si esto ya nos soluciona el problema y a nivel de aplicación podemos tirar millas con el modelado que queremos y haciendo las cosas como queremos pues oye encapsulamos los monstruos en esa capa de infraestructura con ese repositorio y aquí paz y después gloria segundo read model entendido no como una cosa aparte del write model sino como este caso de uso sí que es de lectura lo veíamos en el ejemplo anterior con el tema de la proyección de shop de los listados de productos y proyecciones a nivel de campo esto lo hemos visto oye yo tengo mi entidad de producto donde tengo el best price y ese best price en verdad es una proyección porque escucho el evento de cada vez que tal pero la tabla no es una proyección porque las acciones primarias suceden en shop o donde fuere entonces el concepto este de que a mí me costó mucho al menos de entender de decir vale es que no es un todo nada no es negro o blanco sino que aquí entre medias tiene sentido cuestionarse este tipo de cosas y pasito a pasito driven development ¿qué quiere decir? que esto es como bueno pero es que hay empresas donde esto tiene sentido aplicarlo y hay empresas que no no ni siquiera eso bajemos un nivel hay proyectos en los que tiene sentido aplicar todo este tipo de bandangas dentro de la misma empresa y hay proyectos que no bajemos otro nivel ni siquiera eso dentro de un mismo proyecto habrá partes donde nos interese aplicar que si eventos y no sé qué y no sé cuánto y otra cosa que oye hacemos el join y tiramos millas pero importante hacemos el join de 300 repositori que está de la capa de anticorrupción por lo tanto tenemos todo muy bien modelado esa es la diferencia de tener ese repositori ahí por medio y que nos permita tener tanto un contexto de ser back office como el contexto de nuestra tienda cada uno bien modeladito y el repositori pues mira que detrás estás llamando al contexto vecino pues no pasa nada lo estamos escondiendo aquí dentro entonces todo esto aquí tenéis la tabla de las cuatro alternativas que hemos visto y algunos criterios que nosotros son los que tenemos en cuenta a la hora de evaluar si para un determinado caso pues tiraríamos por un enfoque o por otro si queréis las slides y la tabla así en pdf y tal tenéis un google form que hemos hecho hace dos minutos y que si lo enviáis no os va a llegar automáticamente las slides pero que pues el lunes pues miraremos quién ha contestado al google form que está en esta url y enviamos las slides para que lo tengáis en alta resolución y tal también estamos en pro.codeli.com con cursos sobre todo lo que hemos visto desde oye montar ese rabbitmq o montarlo en aws o modelado de agregados tenemos cursos de todo este tipo de cosas tanto para individuales por 29 euros al mes como para empresas en codeli.com barra empresas para los equipos así que muchas gracias por estar aquí y preguntas Buenas muchas gracias por la presentación es estupenda supongamos que nos ha hecho click a todos la cabeza y entendemos todo esto perfectamente mi pregunta es siendo una estructura tan grande y habiendo tantos perfiles tantos niveles de las personas al final las personas somos habiles en unas cosas y en otras ¿cómo narices le explicas a alguien con un perfil un poquito más bajo y que no llore porque es súper importante porque la estructura al final tienes que tener una cierta cohesión y es muy complicado creo yo para determinadas personas que acaban de entrar en el sector entender todo esto y tragar con todo lo anterior que hay más toda la lógica de negocio voy a hacer una respuesta que tengo que hacerla sé que no hago esto pero es una cosa que se llama pro.codeli.com que es donde entran y finísimo en youtube primero por youtube para que no llore mucho es más dinámico no sí ahora ahora en serio empezando por el principio o sea no 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 o sea yo o sea te respondo desde mi experiencia desde lo que a mí me ha funcionado entonces primera premisa no tiene por qué funcionar de todo el mundo porque no todos aprendemos igual no todos tenemos la misma tolerancia o no a la frustración etcétera etcétera toma por favor esta opinión como eso a mí que me ha funcionado empezar por el principio y todo esto hemos querido en la charla justamente hacer mucho énfasis en aquellas cosas que es como oye que esto se basa en estos principios de re no estamos reinventando la rueda no le estamos poniendo otro nombre a lo mismo que ya conocíamos sino que queremos traernos eso justamente no por darnos las aquí de mira todo lo que sé que sé keywords sino decir oye tío que si te interesa esto empieza por tel donás o empieza por ley de Demeter o empieza por principio solid que al final es en lo que se apoya todo esto entonces yo a mí funciono muy orientado por necesidades entonces ¿qué pasa? que yo que sé montar un un rapid en queue y no sé qué y no sé cuánto se me quedaría grande en el minuto cero evidentemente como a todo el mundo pero a lo mejor jugar con clasecitas a nivel micro diseño de codes mails y cositas así pues a lo mejor es más manejable y ya vas viendo esa modularidad del sistema ese abierto a extensión con clasecitas y luego es simplemente llevar ese mismo principio pero a nivel de macro diseño entonces yo es lo que haría y pues sí claro me apoyaría en gente que me pudiera formar entonces pues ahí sigue pro.co.co yo en su momento entré a una empresa que ya estaba trabajando así y yo en su momento era junior no tenía ni idea y para aprender y me fue muy bien el hecho de que al final lo que te hace ordenar el código de esta manera el tema de eventos las carpetitas parece una tontería pero entenderlo así es siempre A, B y C y es siempre igual hace que programar sea aburrido y eso es bueno porque es fácil porque yo entraba y podía copiar y pegar otro módulo y si sé cómo se crea aquí un producto pues sé cómo se puede crear una review porque es copiar y pegar modificar nombres cambiar estructura y ya está entonces también va muy bien si ya está una cosa montada y le enseñas a esa persona tú que ya tiene más senior a esa persona más junior pues mira vienes aquí copias y pegas esto y cambias esto después ya aprenderás ya lo acabas de entender y ya sabrás cómo hacerlo pieza por pieza pero ahora acto de fe copiar y pegar y ver que funciona a mí me fue muy bien eso por cierto hablando de pegar hay pegatinas que cuando acabemos la charla si queréis pues podéis venir siguiente pregunta si perdón me aprecio entender que hablabais de que esto está muy orientado a utilizarlo según la organización de los equipos de desarrollo pero realmente el driver principal no es la organización del modelo de negocio de la empresa del que quieres el principal porque no sé si realmente es o sea lo habéis obviado lo otro pero creo que creo que realmente el negocio el modelo de negocio y las necesidades de negocio es la que probablemente manden más aunque sea el equipo de una o dos personas o cincuenta personas toda la razón ahí quizá hemos asumido o hecho una licencia del lenguaje como atajo porque hemos partido de la premisa de que el equipo de desarrollo viene dirigido por esas necesidades y ese modelado de negocio y hemos entendido que ese equipo de ingeniería era ingeniería de producto verticalizado por esos verticales que hay de nivel de negocio entonces sí cuando hablamos de equipos técnicos implica también ese rol de producto y esa multidisciplinaridad y tal entonces sí no viene del código y acaba impactando a negocio sino que viene de negocio y acaba impactando a código correcto muy buenas mi pregunta es porque claro al final haciéndome encia vuestro canal de youtube casi todos vuestros vídeos lo que he visto es que están muy orientados a la parte de web al final y por ejemplo yo como ingeniero de datos siempre mis proyectos son una estructura tipo procesamiento en capas de datos lectura y escritura al principio y al final que recomendáis sobre vuestra organización o tema de las carpetitas para este tipo de procesos porque al final yo siempre acabo haciendo robo master analítica programo casco leo a priori no lo sé porque nos encontramos en un contexto donde la carga de la lógica de negocio no es tanto a lo mejor como aquí sino que es más de procesamiento de datos limpieza entonces a priori ya tenemos ahí ciertas pistas que nos hacen ver que hay muy seguramente estos mismos principios pues no tendría sentido ir con el martillo y dame otro clavo que tengo un martillo entonces a priori es como paso atrás vamos a ver de qué va esto así que lo siento pero no te podría lo que sí seguramente es que sabemos que tu dominio va a oler mucha infraestructura y eso está bien porque tu dominio es la infraestructura de otros claro buenas chicos muchas gracias por la charla ha sido súper interesante quería preguntarles en qué se diferencia la solución del repo con el left join y a correr de CQRS ¿en qué se diferencia? sí la solución del repositorio base L o sea al final CQRS perdón acabo perdón no no sí vale al final CQRS son cosas como complementarias ¿no? o sea no no sé si te acabo de entender porque porque es como podría en ese caso dado que estamos haciendo lecturas únicamente y no estamos haciendo mutación del estado del universo en esas operaciones de lectura estamos respetando CQRS claro por eso sí sí al final sigue esos principios ¿no? sí pero podríamos no seguirlos no sé en ese caso se me haría raro no seguirlos pero yo lo pregunto desde la ignorancia de no tener experiencia con CQRS por eso pues al final CQRS lo que prescribe por decirlo así es eso ¿no? que oye que si tú haces dame el dame el producto X que eso no implique incrementar el número de visitas del producto X entonces ¿por qué? porque entonces estamos mezclando escrituras con lecturas entonces en este caso claro se hace más fácil respetar eso con un enfoque dirigido por eventos mi pregunta iba sobre todo porque al final lo que tenía entendido es la lectura va por un camino y la escritura va por otro completamente distinto eso era lo que tenía entendido sobre CQRS es correcto en este caso claro se mezcla mucho con el tema de read model y tal con lo cual sí 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 se lleva bien por así decir y lo importante es que por caminos separados si estamos hablando de la misma entidad convergen en la base de datos es la misma tabla es la misma cosa o sea no tiene por qué ser una tabla una cosa escrituras y otra para lecturas puede ser todo lo mismo combinado más cosillas no sí bueno no sé si este tipo de soluciones las aplicáis desde el principio cuando proponéis un proyecto cuando vais a empezar con un proyecto de este tipo pero tengo la sensación de que necesitan como que ya lleve cierto rodaje para saber cuál es la solución buena cuando vas a aplicarlo entonces en este sentido cuando tú empiezas un proyecto es mucho más fácil aplicar todo este tipo de arquitecturas con respecto a cuando ya lo tienes empezado que tienes que hacer cambios mucho más atómicos o tienes que estar tocando con mucho más cuidado cuáles de estas soluciones son más sencillas para empezar aplicando desde el principio y a lo mejor luego ir cambiando a otra diferente entiendo que la última es la más compleja que si te metes ahí es un mundo te puede dar muy buenas soluciones si es la solución buena o muy buenos resultados si es la solución buena pero si no también el coste de aplicarlo desde el principio para empezar un proyecto es altísimo si quieres te cuento como lo hemos hecho nosotros en Codly o sea la plataforma de curso es nuestra es lo que pagamos y alrededor hemos hecho cositas nosotros claro somos lo que somos sí tenemos el recurso que tenemos no podemos aumentar la arquitectura que nos molaría y tampoco es que no es justificable la que más versatilidad te da ahí punto medio es es la del repositorio y como acaba en intercorrupción vale pues no tenemos el evento de dominio no estamos haciendo las clases para dar todas las vueltas pero mira un repositorio y estamos modelando datos como querríamos modelarlos en el mundo ideal pero no estamos teniendo la parte de ventaja de performance los datos no están precalculados sino que estamos haciendo joins pero se esconde detrás del repositorio y todo está bien modelado entonces como punto medio ese es muy buen punto medio sí que es verdad que requiere que tengas el conocimiento de todo este tema de cómo quiero modelar los datos cómo se va a separar pero eso te permite muy fácil ir jugando ir metiendo la clases de aquí ver parecía que en esto iba a ser de chopper más de backoff y pues lo muevo lo arrastro y claro lo simple y ya está y para mí has dado la clave con lo que has dicho de hostia es muy difícil sobre todo si estamos empezando en el proyecto en general quedemos con la solución buena porque es que no se conoce a nivel de negocio entonces es como a nivel de código no tiene sentido encerrarnos en una sala para salir de aquí después de seis horas con el modelado perfecto que va a aguantar los siguientes dos años porque pretender hacer eso es irreal es imposible porque es que nadie sabe cómo vamos a estar de aquí dos años entonces lo que hay que maximizar no es tanto la probabilidad de que eso sea exacto y perfecto en dos años sino maximizar el que cuando haya que cambiarlo que va a haber que cambiarlo y por lo tanto asumimos que lo damos por hecho eso no sea un trauma entonces el rollo de repositorio como capa de anticorrupción ayuda a eso porque es como vale a lo mejor hay que cambiar no sé qué cosas pero al menos esta parte se sostiene entonces o la comunicación entre módulos que hablábamos hostia pues si tú desde el módulo de producto importas el repositorio de usuarios el repositorio de aquí el repositorio de allá cuando haya que cambiar todo eso estarás acoplado y entonces será más dificultoso simplemente podemos asumirlo y echarme y así correr perfecto ok pero también podemos meter más capas de indirección ahí con un comany query bus por ejemplo y que yo le pregunto al query bus lo que haya por detrás pues no lo conozco porque me devuelve un DTO así entonces cuando haya que cambiar ese modelado o lo que sea ese contrato está o cuando haya que promocionar uno de esos módulos a que tenga su propio equipo porque las reviews o la área esta que pensábamos de películas que no iba a funcionar está funcionando oye vamos a dedicarle un equipo pues cuando haya que promocionar ese módulo a contexto entonces sería mucho más fácil llevárnoslo porque no estará acoplado fuertemente a clase directa entonces respondiendo y con todo esto resumen maximizar la tolerancia al cambio y no fliparse antes de tiempo que subila muy bien con la siguiente slide exacto mira la curva de flipadismo la teníamos de gratis tiempo programando eje horizontal flipadismo y también por no acabar de bajona pragmatismo si lo cambiamos en la charla donde presentábamos esto estábamos en el flipadismo en el tope y ahora habíamos bajado de flipado y decíamos esto es negativo porque hostia estar flipado mola mucho cuando estás descubriendo todas estas cosas puede ser muy frustrante pero también es muy emocionante decir guau tío es que no me lo acabo entonces y venga patrones y venga historias entonces eso de fliparse también tiene sus cosas buenas entonces estar menos flipado podría ser como que también tiene sus cosas negativas pero lo compensas por la parte de que eres más pragmático este es un gráfico muy político porque no tiene ejes o sea no sabemos y que siempre que lo miras tú te crees que estaba atrás o sea yo voy a mirarlo y voy a decir si el Rafa de 5 años estaba ahí pero antes de 10 años voy a decir si el Rafa de 5 años estaba ahí y siempre estoy ahí yo no me he movido pero en verdad quizás siempre estoy en la creación no me estoy dando cuenta